Hoy te invito a bailar En este momento Quiero, quiero Midnight, yeah, yeah Quiero, quiero Midnight, yeah, yeah Siento el tiempo entrar En mi ciudad Mena, quiero visitar Como sus luces Abre el chumbo de su mar Quiero, quiero Midnight, yeah, yeah Quiero, quiero Midnight, yeah, yeah Y cada vez es donde tu veo Y en tu manos te quiero Y en tu manos te quiero Y en tu manos te quiero Y somos así Te puedo decir 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no